El Ateneo de Caracas, una institución fundamental en el mundo cultural venezolano, en especial caraqueño, durante muchas décadas, está cumpliendo 90 años. Su actual directora es Vilma Ramia. Conversemos con ella. Vilma, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti por el contacto, don César Miguel. A ver, 1931, arranca el Ateneo de Caracas. ¿Cómo arranca? ¿Por qué? Bueno, arranca justo en plena dictadura de Gómez. Y nace porque una serie de intelectuales, escritores, músicos, se reunían, hacían reuniones en las casas, hacían lecturas, círculos de lecturas, recitales de música. Y decidieron formalizar todas esas reuniones que siempre tenían y formaron el Ateneo de Caracas. O sea que el Ateneo de Caracas nació en dictadura, pasó por la dictadura de Pérez y Pérez. Y estamos actualmente en lo que estamos viviendo. O sea que la resistencia la tiene en su ADN, yo creo. Y cómo ha sido, Vilma, la vida, el funcionamiento del Ateneo en estos últimos 20 años, ya que hablas de la resistencia. Bueno, al comienzo de esos 20 años que estás hablando, estábamos bastante bien. Pero sabemos que después que entró Chávez en el gobierno, poco a poco, empezaron a atacar a las instituciones culturales. Bueno, a todas las instancias del país, por supuesto. Pero empezó, tú sabes, empezaron a quitarle un subsidio, nos quitaron el subsidio, agrupaciones culturales, nos empezaron a atacar, a hacer una guerra. Y pasó lo que pasó, nos terminaron quitando el edificio, nos sacaron, nos botaron, nos botaron, nos botaron del edificio. Y luego conseguimos, como siempre, la solidaridad de los artistas, hubo una gran cantidad de artistas que nos apoyaron. Hicimos funciones en el aula magna, en la sala de conciertos de la UCB, en la Universidad Central nos dio mucho apoyo, el Grupo Actual 80, etc. Y todo eso, mientras sobrevivíamos, conseguíamos una sede. Conseguimos la sede, que es una casa que está diagonal a la Benevisión, una casa muy bonita. Pero todo, bueno, mira, con mucha creatividad, mucho entusiasmo, el apoyo de los artistas. Creamos un nuevo perfil, porque al estar en una casa, no podía ser el mismo perfil de la que teníamos en el edificio. Bueno, y para hacer tu resumen, bueno, hemos tenido momentos muy bonitos allá en la casa del Ateneo, pero en estos tres últimos años, la hiperinflación, el deterioro de todas las instancias de la calidad de vida del país, ha sido muy duro sobrevivir y resistir, y bueno, y más después que llegó la pandemia. Bueno, pero aquí está. Vimos que, bueno, nada, aprender a utilizar las plataformas y todo eso, y hacer talleres de formación, llamings poéticos, y actividades por esta plataforma. Pero, bueno, en rojo, tú sabes, en rojo económicamente. Pero van a celebrar 90 años, ¿y qué planes hay para la celebración? Bueno, gracias al apoyo de la Embajada de España, porque nos apoyó en la celebración de estos 90 años, eso es un espaldarazo muy importante. Y después, además, nació la alianza con el Circuito Gran Cine y la Escuela de Cine y Televisión, que le dimos un espacio en la sede del Ateneo. Hemos realizado una serie de actividades que ya iniciaron el 10 de agosto, con homenaje a María Teresa. Y así vamos a tener siete encuentros que van a cubrir las distintas disciplinas artísticas que ha cubierto el Ateneo a lo largo de su historia. Este, el teatro, los festivales internacionales de teatro, el cine, la música, las artes visuales, la literatura, y van a ser contadas por sus protagonistas, los que están vivos todavía, o los testigos. Y este, y la vamos a grabar y va a quedar, tú sabes, en el canal de la Ateneo de Caracas de YouTube, o sea que va a ser como un registro histórico. Muy bien, o sea que, no importa donde estemos en el planeta, podemos presenciar y asistir a la celebración con todos ustedes. A través del canal de YouTube, Ateneo de Caracas. Sí, y los que quieran asistir, pueden escribir a nuestro correo formación.ateneo.gmail.com Y los suscribimos y les mandamos el link para los que quieran estar presencialmente. Y toda la información de la programación la pueden ver en nuestras redes, arroba Ateneo de Caracas en Instagram, en Facebook, en Twitter, y en nuestro blog que es ateneodecaracas.wordpress.com Vilma, felicitaciones pues por estos 90 años, aunque tú eres muchísimo más joven evidentemente. Y bueno, de verdad te felicito, enhorabuena. Muchísimas gracias, César. Vilma Ramia, la directora ejecutiva del Ateneo de Caracas. Y bien, hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación queda entonces pendiente para mañana, para una nueva emisión de En Conexión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.